En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén, Señor Jesucristo. Hoy es domingo, pero como seguimos, la misa es, según el escrito, extraordinario, que es la misa de los domingos, es una fiesta, es el domingo último de Pentecostés. Domingo último de Pentecostés. Y en este domingo, la Iglesia nos pone como preparación para el aviento, que ya es el domingo próximo, nos pone la destrucción del Templo de Jerusalén. Y después, añade Jesús, ya otra parte que es la venida, el fin del mundo, cuando vendrá nuestro Señor a juzgar a todos los hombres. Nos fijaremos en la destrucción del Templo, que es la parte principal de este domingo. Dice así, Cuando vierais a Jerusalén cercada de un ejército, entonces sabed que su desolación está cerca. Por tanto, aquí da una señal nuestro Señor, para conocer que va a venir pronto la destrucción del Templo. Tengamos en cuenta que Jesús, cuando dijo estas palabras y todas las que siguen, pues habían pasado ya muchos años desde que había resucitado y había subido al cielo. Bueno, 70 años, 70 años, y por lo tanto, pues muchos después ya nos recordaban de estas palabras. Otros no daban importancia y otros que sí. Y como veremos, se salvaron poca gente. Continúa Jesús. Por tanto, cuando vierais que la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel está donde no debe en el lugar santo el que le entienda. La abominación de la desolación fue la entrada de las águilas romanas en el Templo. Eso trajo la desolación del Templo. Otros dicen que no, que fue cuando Tito, el capitán general, diríamos, de los romanos, entró en el Templo y se hizo poner allí una imagen suya. Y por tanto, esto profanó el Templo, profanó el Templo de Jerusalén. Y eso es la desolación. En fin, esto se puede discutir. Bueno, pero esta señal que dio nuestro Señor, cuando vierais que está cercada, o sea, rodeada Jerusalén por un gran ejército, cuidado. Entonces, continúa el Señor, dice, entonces los que están en la Judea huyan a los montes. O sea, los que están fuera de la ciudad, en Judea, que no vuelvan a la ciudad, huyan a los montes. Entonces, los que en medio de ella, de la ciudad, salganse. Los que están dentro de la ciudad, salgan de la ciudad. Y los de las cercanías no entren en ella. ¿Por qué? Porque van a rodear, estos ejércitos van a rodear la ciudad, no dejarán salir a nadie. Cierran las puertas y el que salga lo matarán, morirá. Por lo tanto, los que están fuera es que no entren, que se escondan por los bosques. Y los que están dentro, no salgan. Los que están dentro, que cierran las puertas, y que no salgan, porque los matarán también. Y los que en medio de ella, de la ciudad, salganse, y los de las cercanías no entren en ella. Y el que esté en el terrado, no baje a casa, ni entre a coger cosa alguna de su casa. Todas las casas entonces de los judíos tienen un terrado. Y una escalera, para subir arriba, que estaba exterior, no estaba dentro de la casa, sino afuera. Y dice Jesús que entonces, que no pierdan tiempo en entrar en casa a buscar algo. Porque huían antes que cierran las puertas de la ciudad y rodeen toda la ciudad, entonces ya no puedan salir más. Y entonces, dice, los que están acá, se nienten a coger cosas algunas de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su túnica. No entre en la ciudad. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Realmente, eso se cumplió antes de la letra. Pero, ya digo, tardaron 70 años. Cuando se cumplió esto, había pasado 70 años. Y continúa nuestro Señor dando señales, sobre todo para que salgan, huyan de la ciudad. Porque dentro ya no podrán salir después. Mas hay de las que están encintas, y de las que están amamentando en aquellos días. Hay de las que están encintas, porque claro, las mujeres que están encintas no podrán correr, no podrán, habrán de ir despacio, y no tengan tiempo de salir. Y dice, y las que están en el invierno, también, porque el invierno para el día es más corto. Y al ser más corto, pues, después ya no se ve nada. Por la noche no se ve nada. Y entonces, pues ya, perderán el tiempo para escapar. Porque habrá entonces, dice, ah, y en sábado. En sábado, sí, se han de entender, porque los judíos, sabéis que el sábado, era el día de descanso. Y no podían hacer nada. Ni podían, andar mucho, solamente podían andar unos metros. Y para no faltar el descanso. Que era un pecado. Para ellos era un pecado. Y entonces, claro, no podían huir. No podían huir. Y si es sábado, pues, entonces, los romanos entrarán en la ciudad y los matarán. Bien. Habrá entonces gran tribulación. Cuando hubo desde el principio del mundo que Dios creó hasta ahora ni habrá. gran tribulación como nunca ha habido en este mundo. Y no habrá otra parecida. Lo veremos. Y la ira descargará sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Pero, ¿por qué aprender este castigo? Pues, muy sencillo, porque este pueblo judío fue el que mataron a Jesús. Cometieron lo que se llama un pecado de incidio, que es un pecado el mayor de todos, matar a Dios. y pidieron ellos mismos, a Pilatos, que su sangre, la sangre de Jesucristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por lo tanto, que se hacen responsables de la muerte de Jesús. Y eso es un pecado tan grande que Dios iba a castigar a este pueblo como nunca había castigado a este mundo. Y entonces, pues, así sucedió. Exactamente igual. A los 70 años, pues, un ejército muy grande que lo mandaba el general Tito, pues, se acercaba a Jerusalén. Iban a rodearlo, ¿por qué? Porque los judíos se habían rebelado contra los romanos. Y entonces, Tito los quería castigar pero terriblemente. Y este ejército, pues, vino de muy lejos, de lejísimos. Iban caminando, caminando, acercándose a Jerusalén. Jerusalén, entonces, estaba llena, repleta de gente. Porque habían, estaban las fiestas de la Pascua y entonces, cuando venían las fiestas de la Pascua, pues, se llenaba de gente el doble. De manera que, dicen los tiradores, que habían, pues, más de dos millones de personas, por lo menos, en esa ciudad. Bien. y además, pasó una cosa, que había en Jerusalén los celotes que llamaban. Celotes eran, pues, un grupo político-religioso que eran fanáticos. Estos no tenían un odio a los romanos porque se habían quitado la libertad. Y no se, no se comunicaban con los romanos para nada. No reconocían ninguna autoridad. Solamente Dios. Y ellos trabajaban, pero se pusieron en contra de los fariseos. porque los fariseos decían, sois fanáticos. Vosotros, eso no lo quiere Dios. Ah, pues ahora vamos a mataros a vosotros. Y continuamente habían luchas contra ellos. Unos contra otros. Y los celotes decían, los fariseos, vosotros sois amantes del dinero. Solamente os interesa el dinero. Y nosotros queremos ser pobres. Nosotros queremos seguir la ley de Dios. Y se peleaban entre ellos. Cuando pasó todo esto, empezaron a venir ya el ejército de Tito, estaban matándose unos a otros. Los fariseos contra los celotes. Los celotes contra los fariseos. Los celotes eran sanguinarios, eran fanáticos, pero fanáticos de verdad. Y usaban para matar un puñal que se llama Sica. Sica. De aquí viene la palabra sicarios. Sicarios. Que eran terribles. Y estaban en estas luchas dentro de la ciudad y se mataban unos a otros con unas como fieras. y los celotes decían os mataremos a todos porque vosotros sois los que habéis atraído la la maldición de Dios y por lo tanto por vuestro amor al dinero y por amor a las cosas de la tierra y no habéis seguido lo que dice la escritura la Biblia. Entonces pues estaban mataron tanto que cuando entraron los romanos los romanos sitiaron y abrimos ahora la ciudad de Jerusalén toda sitiada y Tito dijo no no vamos a aterriera no aquí ya morirán todos de hambre y de miseria y entonces entraremos tranquilamente y pues vigeraron todas las puertas de las burayas para que nadie saliese el que salía lo mataban entonces pues hubo esta lucha entre los alotes y los fariseos y fue tan terrible que cuando entraron al final que ya estaban casi todos muertos porque de hambre y de sed terminaron la comida no había agua y después se mataban a nosotros dice que encontraron por las calles ríos de sangre ríos de sangre eran los que mataban los celotes con su puñal pues les cortaban las venas por ejemplo o las arterias y los dejaban desangrando en las calles y habían ríos de sangre ese era el principio hoy fue terrible terrible y no los cristianos que habían algunos que eran cristianos claro pues cuando vieron o dijeron que se veían de lejos los soldados romanos pues se acordaron de nuestro señor ¿qué hicieron? huyeron salieron de Jerusalén antes que tras las puertas salieron se escondieron por los bosques o por las montañas y se salvaron pero los que no pues ya quedaron dentro de Jerusalén bien entonces pues dicen que cuando se acercaron el ejército de Tito pues ya toda Jerusalén estaba cerrada las puertas unas puertas grandes que habían por donde entraban y salían de la ciudad pues las cerraron todas y pensaron bueno ahora resistiremos aquí sí resistieron pero Tito dijo no no esta vez no entraremos una o una vez que hubo otra reunión igual y perdimos hombres no no aquí estaremos hasta que mueren todos de hambre y aunque hasta que se rindan los judíos dijeron no nos rendiremos antes moriremos y moriremos pero no no nos rendiremos bien y dice Jesús dice el último aquí quiero decir una 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 nota que dice un estereador judío que se llama Josefo ha sido el que más datos nos ha dado todo esto ese era judío y hacía la historia del pueblo judío y dice cosas espantosas que lo oyó dice José todo lo que sufrieron en los pasados siglos las ciudades en las viejas fue superado por lo acaecido en Jerusalén los prisioneros hechos fueron más de 90 mil los muertos más de un millón más de un millón además de los horrores de toda suerte que sufrió aquel desechado pueblo cuando terminado escaseó la comida porque tanta gente pues ya no tenían comida pues comían hasta no solamente vegetales sino hasta cuerdas o iban masticando para poder vivir para no morir de hambre y hubo casos espantosos un caso de un judío una judía que dice oye ¿por qué no comemos la carne de tu hijo? tener un hijo pequeño y dice bueno pero y después comeremos el mío y bueno mataron al niño y lo comieron y cuando habían terminado pues dice bueno ahora es tuyo y te dicen no 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 mío no eso no puede ser te voy a matar a ti hemos de comer tu niña ahora y en esto pasó uno de los principales autoridades de aquí ¿qué pasa? me ha pasado esto oh espantoso y aquel actualidad se rompió el vestido lo hacían los judíos para demostrar un dolor muy grande se rasgaba la túnica y yo esto jamás lo había visto y esto para que veamos los olores que tuvieran otros murieron de sed y no podían no podían no se habían agotado las aguas en fin todo lo que explican allí es horrible espantoso fue el castigo de Dios castigo de Dios por ese pecado tan grande de matar a Jesucristo esto es lo que hemos de aprender y como nuestro Señor pues castiga los pecados muchas veces en esta vida y en la otra seguro o sea que cuando son pecados tan graves que repercuten en en el mal de en en toda la sociedad pues entonces Dios ya no espera a la muerte sino que en esta vida envía castigos y muchas veces como enseñan los santos los terremotos los maremotos los en fin los desastres las inundaciones pues todo eso son avisos de Dios o castigos de Dios por los pecados de los hombres y esto hoy día no se dice porque no quieren espantar a la gente y siempre procuran decir bueno esto es un fenómeno este terremoto es un fenómeno han habido muchos terremotos sí es verdad que han habido muchos terremotos pero entonces eran mucho muy abundantes muy abundantes hasta el día que murió Jesús que fue el bien de santo hubo un terremoto que todos lo pudieron comprobar y y así pues hoy porque no pueden ser avisos de nuestro Señor o castigos de Dios claro si los hombres no hacen caso o se burlan o se olvidan o no quieren no quieren saber nada entonces Dios envía todas esas cosas no para para diríamos atormentarlos los hombres sino para que se reconcilien con Dios se reconcilien con Dios es decir para que pidan perdón a Dios de sus pecados y de sus pecados públicos para que cambien de vida para que se salven es por eso que Dios hace estas cosas porque el hombre ha sido creado para ser feliz y es feliz en la otra vida porque allí verá a Dios estará con Dios estará con los santos estará sin dice en la escritura sin llantos sin crujidos sin crujir de dientes es decir sin desesperación Jesús dice crujir de dientes para indicar la desesperación y entonces pues en el cielo serán serán felices para siempre pero en esta vida hemos de cumplir pues los mandamientos de la ley de Dios lo que Dios nos ordena nos manda las autoridades han de ser las primeras que han de dar ejemplo pero si todos están ofendiendo a Dios y todos están blasfemando y todos están borrándose de Dios y ah entonces no sé si a veces ya en este castigo en este mundo empieza a castigar no olvidemos nunca esto que es muy importante esta es la lección que hemos sacado en este domingo y seamos muy devotos de la Virgen Santísima la Virgen María sí ella puede hacer mucho claro que sí pero la Virgen María también es la primera que obedece a la ley de Dios y cuando Dios dice mira hija mía ya he aguantado demasiado ahora ya he usado de misericordia he esperado he tenido paciencia pero ya basta ahora entra justicia ahora voy a hacer justicia y entonces la justicia de Dios es terrible en este mundo terrible pero en el otro más terrible porque es el infierno y es para siempre y el infierno como el cielo son eternos o sea cuidado con esto porque el que se burla de Dios dice en el castellano el que se burla dos veces el que ríe dos veces se burla de Dios dos veces claro eso es como digamos como provocar más la ira de Dios los pecados de de blasfemia los pecados de de burlarse de Dios buscar pues eso provoca más la ira de Dios la justicia de Dios mejor dicho bien así nos preparamos para el viento que será el domingo próximo si Dios quiere en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo